La actriz Beatriz Carvajal que estrena la esperada TV movie de los misterios de Laura interpretando al papel de Maribel, la madre de Laura Lebrel que interpreta María Pujalte, concedió una entrevista a Fórmula TV en la que explicó que aquí no hay quien viva es una serie espléndida, luego se hizo la que se avecina y yo cuando termino la cuarta temporada me despedí por cosas, no quería seguir. Beatriz Carvajal, no me hubiese gustado volver a la que se avecina de ningún modo Beatriz Carvajal, que interpretó el papel de Doña Gregoria Goya en la que se avecina, le descartó a Héctor Alavadí su regreso a la popular serie, no, 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 no me hubiese gustado volver a la que se avecina de ningún modo. Me fui por otros motivos de ahí y no volvería. No, no, ya te digo que no. Les deseo que sigan teniendo mucha suerte y les siga funcionando estupendamente, porque sé que los ve todo el mundo, pero yo no tengo ninguna gana de volver a estar en la que se avecina, insistió Beatriz Carvajal. Alberto Caballero contesta a Beatriz Carvajal y descarta su vuelta a LQSA, sería complicado. Gregoria Murió Alberto Caballero, director y creador de la que se avecina, serie que se estrenó él el 22 de abril de 2007 de la que se han emitido ya 12 temporadas, utilizó su cuenta de Twitter para contestar a Beatriz Carvajal por sus palabras en Fórmula TV. Y además sería complicado, Gregoria Murió haciendo lo que más quería, tuiteó Alberto Caballero, sellando con humor la polémica generada en las redes sociales por las palabras de Beatriz Carvajal sobre LQSA. Cómo murió Goya, Beatriz Carvajal, en la serie La que se avecina. Doña Gregoria, la madre de Javi, Antonio Pagudo, y mujer de Vicente, Ricardo Arroyo García, estuvo interpretado por Beatriz Carvajal durante cuatro temporadas de la serie La que se avecina, LQSA. Goya, que se mudó al dos barrio del Mirador de Montepinar en su primera temporada, y murió en la cuarta temporada mientras hacía croquetas para Vicente, a Gregoria. Doña Gregoria sufrió una caída al subirse a un taburete para coger una olla y se dio un golpe mortal en la cabeza con el carrito de la compra. Gracias por ver el video.